Entre adornos, personajes, musgo, heno, el pesebre, la estrella de Belén y todos los elementos que en conjunto forman un nacimiento, tienen un costo de aproximadamente dos mil pesos. Hay desde los 920 que sería el de 20 centímetros, incluye ocho piezas que es San José y la Virgen, los tres reyes, la mula y el buey y el ángel. Es un nacimiento completo, luego tengo de 1680 que es un poquito ya más refinado y también contamos con los de caricatura, le salen 820. Hay de diferentes precios al gusto del cliente, tenemos variedad. Se supone que es esta temporada que tiene que aumentar el negocio, pero ahorita está bastante bajo. Los mercados ya se prepararon para esta festividad decembrina que año con año incrementa hasta un 15% sus ventas. Aunque los primeros días de diciembre son fundamentales para su venta, algunas personas realizan sus compras para el nacimiento hasta el 15 de diciembre, que es cuando algunos terminan de recibir el aguinaldo. Lo cierto es que en muchas familias representa una época de unión entre los suyos colocar el nacimiento en sus hogares. Claudia Lobatón, Meganoticias.